hola cómo están espero que bien que se estén cuidando mucho yo los extraño un montón extraño mucho las clases estoy dando clases online para que quiera obviamente no es lo mismo igual los extraño y espero que podamos retomar lo antes posible y que todos estemos muy bien quería dejarles unos ejercicios especiales para para mis alumnos que son divertidos que se pueden hacer haciendo algún movimiento como para de paso ejercitarse un poco en este encierro se pueden hacer los dos últimos son con canciones o sea que uno puede bailar mientras mientras nos hace y el primero tiene como un ritmo que uno podría hacer como un trotecito en el lugar o para arriba para abajo bueno antes de empezar a explicar el primer ejercicio los otros medios se explican solos quería hacer como un precalentamiento muy simple que es simplemente hacer como un suspiro muy no pensando en cantar bien ni nada sino simplemente en relajar vamos vamos ah 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 Y vamos a bajar. Y vamos a bajar. Y vamos a bajar. Muy bien. Entonces ahora vamos al primer ejercicio. Lo voy a explicar este. Porque tiene como un par de detallitos que quisiera que se entiendan bien. Es con una pistita. Y les voy a mostrar cómo sería. Cantantes, cantantes, cantantes. Cantantes a cantar. Cantantes, cantantes, cantantes. Cantantes a cantar. Lo importante en este ejercicio, la gracia, es la parte que tiene como un pequeño riff. Ahí les muestro Cantantes Ahí hace es, es Eso hay que hacerlo Cantantes Esa es como una de las partes Para trabajar la agilidad Y después tiene otra parte Para trabajar el cambio de registro Cantantes Entonces ahí Quisiera que hagan como un cambio de registro Porque tranquilamente podrían ser Cantantes a cantar Y hacerlo todo de pecho Pero la gracia del ejercicio es practicar también un cambio de registro Entonces en esa A Irá cabeza, falsete Voz mezclada Lo que deseen Cantantes a cantar Que en esta parte Como al principio del ejercicio es bastante grave Pero después Va subiendo y se va poniendo como más interesante Bien, bien, bien Bueno Los demás ejercicios se explican Bastante solos El que viene después de este Es con una canción de Sia Yo canto algo Y ustedes tienen que repetir Hay como un equito ahí Como para que los guíe con Dónde tienen que meter Su repetición Y el siguiente Es con una canción de Billie Eilish Es como hacer como un jueguito Sobre la música De una parte de la canción Y esa misma parte se va repitiendo Cada vez más aguda Y hay que hacer ese mismo jueguito Cada vez más agudo Bueno, espero que se diviertan Les gusten Y Que los hagan Canten No dejen de cantar Que si toman clases de canto Es porque es algo que les hace bien Y algo que aman Y no hay que dejar de hacer esas cosas Bueno Espero que nos veamos pronto Que les gusten los ejercicios Y nos mantengamos en contacto Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!